Música Música Lento, lento, lento Música Aguas, agua Agámenlo, compadre, agámenlo Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento 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 Hay que hacer el doble, compadre Y todos los sentimos arriba Arriba, 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 arriba Arriba del mario, porque yo no lo hago más Arriba, al lado Arriba Otra vez, otra vez Arriba, vamos arriba Vamos arriba, compadre Cuidado, compadre